Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. La justicia tarda, pero llega. Bueno, depende de tus recursos, de tu poder, de la voluntad de otros, de los plazos de prescripción, del servicio de impuestos internos. Pero hay cosas que sí o sí son graves, como los antecedentes revelados por la tercera de la empresa brasileña OAS, una de las partícipes del escándalo Lavallato. Grave que el recaudador de fondos de la concertación, Giorgio Martelli, a la vez ayudara a OAS a conseguir reuniones con altas autoridades. Grave que la empresa torciera el Espiritura Ley al usar una filial en Chile para poder aportar políticamente con fondos que venían de Brasil. Las defensas hasta ahora han sido malas. Que las reuniones se transparentaron cuando jamás supimos los chilenos que el recaudador gestionaba citas. Que OAS se adjudicó una sola obra y que fue con Sebastián Piñera, como si aportar a una elección no fuera una apuesta incierta y como si la adjudicación el único beneficio posible. Que el PT brasileño no financió al Partido Socialista, sino a MEO, como si OAS no hubiera hecho aportes por cuenta propia. Como hemos dicho antes, todos tienen derecho a la presunción de inocencia, pero es imperioso investigar. Sin eso, no sabremos si eventuales delitos en el marco de una campaña como tributarios de cohecho o tráfico de influencia ocurrieron o no, y si están o no prescritos. Nuevas actividades eventualmente delictuales pudieron interrumpir la prescripción. Ya sabemos que nombres como el de Giorgio Martelli se repiten de la campaña de Frey a la de Bachelet, aunque él niega algo ilegal con OAS. En el caso CQM, Martelli fue condenado por la pre-campaña de Bachelet y Clara Benzán por delito tributario en el marco de la campaña de Eduardo Frey. Que hubo financiamiento ilegal es un hecho. Investigar hasta dónde llegó es un deber.